La igualdad no es solo un asunto de justicia social, no es solo un derecho que también. Es además un beneficio para toda la sociedad en su conjunto. Está estrechamente relacionada con la excelencia, con la economía. La desigualdad de género hace que perdamos riqueza. La economía pierde cuando no se integra la igualdad. Por tanto, creemos que este esfuerzo merece la pena y una vez más quiero agradecer vuestro compromiso. La sociedad y la igualdad os necesitan. Os animamos a seguir contribuyendo y a participar activamente en todas las actividades que proponga la red para que pueda convertirse en un referente para otras entidades.